¡Suscríbete al canal! Pues sí, pero no es por eso, es porque me quedé viendo la luna y me acordé que cuando era chiquita, no sé si te pasó, pero a mí sí, que quería ser astronauta porque todos los niños de chiquitos queremos ir a la luna, pero pues no sé, estaría padre, ¿no? Estaría increíble, pero yo creo que en ese entonces te hubieran llamado lunática porque pues la verdad, Dulce, como que sí estás un poco loquita. O sea, ¿qué? Bueno, o sea, la verdad es que sí, o sea, sí estoy un poco loca. Perdón, o sea, perdón, pero pues bueno, o sea, no es que estoy loca, pero o sea, se ve padre y me dan como que curiosidad, pero pues no sé, no sé si hay una máquina para ir o cómo lograr ir a la luna que no tenga que ver con ser astronauta. ¿Sabes qué? Cuenta la leyenda que si tú deseas algo con todo tu corazón y lo dices con los ojos cerrados y muy fuerte, puede ser que tal vez se te cumpla, así que tal vez podríamos intentar algo así. Pues no me convences mucho, pero vamos a intentarlo, vamos. Vamos a intentarlo. Entonces, a ver, agárramelo, vamos a ver que esto se vea como de suspenso, amigos. Va, va, va. A ver, entonces cerremos los ojos y decimos tres veces vamos a la luna, va. Ok. ¡Vamos a la luna! ¡Vamos a la luna! ¡Vamos a la luna! La luna es el único satélite natural de la Tierra y también es el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado. La luna realiza una órbita completa de la esfera celeste más o menos cada cuatro semanas. Cada hora se mueve en el cielo una distancia similar a su tamaño angular, percibido de aproximadamente medio grado. Además, permanece siempre dentro de un camino, denominado el Zodíaco, que se extiende unos ocho grados a cada lado de la elíptica, la cual cruza aproximadamente una vez cada dos semanas. Aunque el programa Luna de la Unión Soviética fue el primero en alcanzar la luna con una nave espacial no tripulada, el 20 de julio de 1969, la misión espacial norteamericana Apolo 11 coloca a los primeros hombres en la luna, el comandante Neil Armstrong y el piloto del módulo Edwin A. Aldrin. Cuando el módulo Eagle aluniza en el mar de la tranquilidad, las imágenes en vivo son seguidas en televisión por millones de personas. Estas misiones regresaron con más de 380 kilogramos de roca lunar, que han permitido alcanzar una detallada comprensión geológica de los orígenes de la luna, la formación de su estructura interna y su posterior historia. Un total de 6 millones espaciales llegaron a la luna y 12 astronautas caminaron sobre ella. El último de ellos, Eugene Cernan, lo hizo en diciembre de 1972. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasaría si la luna dejara de existir? El clima y la luz de nuestro planeta experimentarían cambios drásticos a los que la vida tendría que adaptarse para no extinguirse, o para empezar a existir. El agua en océanos y mares se estancaría totalmente, los veranos serían de más de 100 grados y los inviernos de 80 bajo cero, vientos de más de 300 kilómetros por hora y extinciones masivas. ¡Melly! ¿Cómo te sentiste? Increíble, estuvo padrísimo, ¿no? Sí, estuvo algo cansado, pero nos las pasamos súper padre, porque pues por fin pude conocer la luna y realizar mi sueño de pequeña, entonces ya no me siento tan frustrada. Y bueno, pues chicos, si quieren que visitemos algún lugar en específico, cuéntenos en las redes sociales porque podemos ir a donde quiera, porque Meli ya me dijo que con el poder de la imaginación y el corazón podemos lograr muchas cosas. Y bueno, pues, ¿qué te parece Meli si regresamos con los chicos de Zona Arroba TV?